Te voy a dar los 5 puntos de cuando no debes tomar la pastilla del día después. Soy el Dr. Ricardo Canseco, soy ginecólogo colposcopista y bueno, estos puntos son muy importantes porque me han hecho muchas preguntas al respecto y bueno, es muy importante que sepan cuando no aplica la pastilla o cuando deben tener mucho cuidado para poder tomarla. Punto número 1. Es muy importante que no tomen la pastilla dos veces en el mismo mes o en el mismo periodo. Me han hecho muchas esta pregunta de que bueno, por miedo, por temor, la toman al inicio o a mediados o casi al final, pero la toman dos veces en un mes. No lo hagas porque esto puede producir desajuntos en tu regla. La pastilla no funciona así, entonces no es conveniente que lo hagas. Punto 2. Es muy importante que si ya llegó tu ciclo menstrual o ya llegó tu periodo, tu regla, ya no la tomes. Hay muchas mujeres que por miedo a quedar embarazada, llega a su periodo el día 1, el día 2 y toman la pastilla por el temor a que no vayan a quedar embarazadas. Es muy claro que si ya arreglaste, no vas a estar embarazada, ¿ok? Entonces, si llega tu ciclo menstrual, no la tomes. Punto 3. Es muy importante también, la pastilla funciona para lo que haces previamente, no para después. Me preguntan que después de que la hayan tomado, pueden tener vida sexual días después, sin riesgo de estar embarazado. No, la pastilla no funciona así, por eso se llama de emergencia, se usa para después del acto sexual. ¿Ok? Entonces, tengan mucha precaución. Punto 4. Esto es importante. Hay muchas mujeres que tienen ya un método fijo, ejemplo, pastillas, parches, inyecciones, dispositivos, y por el temor a quedar embarazadas, toman la pastilla y bueno, eso es un error fatal. Confía en el método que utilizas. Si tomas pastillas, ejemplo, se escondida una, no es necesario que tomes la pastilla de emergencia. Igual si tienes un dispositivo o si tienes parches o algún otro método, no es necesario que la tomes. Confía en el método. Mientras lo apliques bien tu método, lo uses adecuadamente, el riesgo de embarazo es muy bajo. ¿Ok? La única manera es que uses preservativo, se haya roto el preservativo, entonces ahí sí pudieras considerar utilizar la pastilla de emergencia. Y punto número 5 y muy importante, el más importante de todos, no abusen de la pastilla. La pastilla se debe de tomar por mucho dos o tres veces al año. Tengan un método fijo de planificación para que no corran el riesgo. Espero que les haya servido el video. Si te gustó, déjame un comentario, dale like, compártelo con tus amigas. Coméntame qué otro tema quieres que hable, qué otro tema te parece interesante. Pudiera ser de anticonceptivos, de embarazos, de algún otro problema relacionado a ginecología. Y con gusto lo haré. Que estén bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!